Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284 P.O. Box 19 400 San Juan, Puerto Rico 00919-400 Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Anita Acevedo y a las 11 y 2 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. En esta mañana vamos a hablar definitivamente de la denuncia que acaban de hacer los abogados de Mariana Nogales Molinelli, la representante de Victoria Ciudadana, que está acusada por el FEI o intentan mantener las acusaciones en un caso que era ético, que lo convirtieron en un caso de fraude contributivo. Precisamente por lo que nosotros denunciáramos la semana pasada, cuando el Departamento de Hacienda trajo información de unos alegados contratistas de construcción que estaban cometiendo fraude en sus planillas por no reportar ingresos. Exactamente lo que quisieron traer con ese ejemplo, acusaciones, están denunciando los abogados de Mariana Nogales que quieren hacer con uno de los peritos o el único perito que ha presentado Mariana Nogales para desmentir al perito Manuel Díaz Saldaña y lo que están denunciando, además del que nosotros dijimos la semana pasada que era serio que el Departamento de Hacienda se estuviera utilizando para tratar de mantener vivos casos en los tribunales en contra de políticos fuera del Partido Nuevo Progresista. Es peor porque la denuncia de los abogados de Mariana Nogales está estableciendo que después de ir contra el perito irían contra ellos, pero sobre todo quién levanta la posible acusación que es nada más y nada menos que el contratista de millón de dólares, Manuel Díaz Saldaña, ex secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Definitivamente es urgente atender esa información y la vamos a atender con lujo de detalles porque tenemos hasta el video, parte del video que reprodujeron hace un rato en esa conferencia de prensa. Vamos a hablar de los fogones prendidos, la gente está en la calle, están precisamente frente al Tribunal Federal haciendo protestas sobre la calidad de vida, lo que ha pasado con Luma y lo que interviene, cómo interviene la Junta de Control Fiscal en contra de la salud emocional, física y de todo, fiscal del pueblo de Puerto Rico. Ahí está la gente en la calle. Lo que representó ayer, por un lado, que se entretuviera desde el punto de vista de medios de comunicación tradicionales con el tinte de Ronaldo Jarabo, si le hizo efecto o no le hizo efecto para apoyar a Miguel Romero, versus traer a dos personas como Yanira Raíces y Cieny Rodríguez Troche a ser confirmadas como secretaria de Educación y secretaria de la Familia. Importante, importante traerlo porque nos parece que es parte de lo que insistimos aquí, por eso nosotros le hablamos de lo que los demás no le hablan, que son realmente las noticias importantes de lo que está ocurriendo en el mundo democrático, supuestamente, de Puerto Rico. Pero voy a ustedes primero a saludarlos. Magdy Cabán llegó por ahí primera desde Carolina del Norte. Por ahí está Inés Mora, Juan Carlos Olmeda, Ibec Torre, Evelyn Torre siempre, Mitalia Sánchez, Ed Méndez, Evelyn Betancur y Betancur presente y buenos días. Dorcas Torre también está por ahí. Está por ahí... ¿Quién más está? Está por ahí todo el mundo. Realmente se han votado hoy. Domingo Delgado, Ariel Cartagena, Omar y García, Lourdes Ríos. Y ven a mi amigo Bonano. ¿Dónde está Bonano de Luquillo y su madre que siempre andan por ahí? Carles Baratá, Luis Fernández. Se han pasado de la carraya con el caso de Mariana Nogales. Esto se va a poner bien interesante. Siempre lo he dicho. El overkill, peligroso, sobre todo en un alegado país democrático. José Che, Griselia de Vázquez, también está por ahí. Chacadauns, Rosa Hernández, Milagro Gortirramos, Juan Rafael Meléndez, Luis Fernández, Omar Torre. Iber Campbell, saludos Ibet, Lidia Minguela. Ponlo en la nevera. Nueva por aquí. Qué bueno, Lidia. Saludos. Te iba a decir porque yo no había visto a nadie con este nombre. Saludos, Lidia. Y encantada de que estés por acá. Lourdes Ríos. Buenos días y un día enfrentando las injusticias y el genocidio. Otro día más. Por ahí está Jorge Oliveira, Víctor López, Héctor del Valle, Yanni Moreno. Tiene que estar mi amiga Irizita Delgado, Nilda Cruz. Siempre Juan Elías, Juan Rafael, Sandra García, Jairi Ramírez. Siempre desde la diáspora. No nos olvidan. Julio Rivera Gotaya, Gilda García, Norma Rodríguez que está, mire, lista y activa en la calle. Vélez Maite, José Cito Crespo, Rafael Marrero, Gipero Vega. De Chicago, mis amigos de Chicago. Tiene que estar por ahí también mi amiga Lilian Ferrer. Bueno, yo quiero ir primero a esto que no nos falla, de verdad. Esa es Mirna Conti que está transmitiendo desde allí, desde Haciendo Live, desde el área de frente al Tribunal Federal. Y yo quiero destacar esto, sobre todo por una línea que voy a traer relacionada con lo que dijo la representante de Puerto Rico en Washington, la comisionada residente Jennifer González, que no le preocupaba para nada que el gobierno de Puerto Rico haya invertido por lo menos mínimamente 60 millones de dólares en tres meses para atender la alegada obra que el gobierno establece que tiene para demostrarle al país que está haciendo algo por Puerto Rico. Y yo creo que esto es importante en un momento en que nosotros estamos viendo que Puerto Rico tiene una seria crisis de servicios todos los días, de esfuerzo desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico, de no representar las necesidades y no satisfacer las necesidades que tiene el país. En un momento que la gente se sigue tirando a la calle, en que le niegan la posibilidad a los empleados exentos, tanto el secretario del Departamento del Trabajo como su jefe, el gobernador del 32%, le escribieron al Departamento del Trabajo Federal, mira, aquí no tienes que dar ningún aumento porque no tenemos chavos para ello. Tenemos chavos para los inversionistas, tenemos chavos para los dueños, como el hijo de nuestro secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Cidre. Para eso sí, pero para los empleados exentos no, porque ellos ya se ganan 2.25 la hora. Y así sucesivamente nosotros vemos como el país sigue atendiendo a esa crisis puntual que significa tener que ir a pagar mal servicio a la energía eléctrica que no se da, el servicio de agua potable, el cierre de las escuelas. O sea, todo esto por lo que el país se sigue enfrentando a salir a la calle y a luchar para que esta gente puedan de una vez y por todas establecer que hay país, lo que no hay es gobierno. Y a mí me parece que sigue siendo encomiable de parte de todas las personas que se dan cita, entre ellas Norma Rodríguez, que no falla, que se dan cita en este tipo de protesta. Porque volvemos, hay gente que está dispuesta a darle el cuerpo, está dispuesta a poner el cuerpo. Mientras una funcionaria electa como Jennifer González está dispuesta a decir que no le preocupa. Y en esta conferencia de prensa que está con, como diría la gente de Country y mi amigo Pedro Cardona Roy, lo voy a citar aquí, que no me mate, el totón del sobrino de Luis Fortuño, Roberto Lefranc Fortuño, se atreve a decir Jennifer González que esos 60 millones que se gastan de la chequera del pueblo de Puerto Rico no le han servido de nada. Lo único que ella tiene que comentar es que no le han servido de nada para detener su posibilidad de ser la candidata a la gobernación porque las encuestas la ponen a ella al frente. Esta es Jennifer González. Con este combinado de piedra para decir una barbaridad como esa. No importa que esté gastando 60 millones de los chavos que tú y yo ponemos en el pote de contribución sobre ingresos. Lo que me importa es que esos 60 millones los han gastado de más porque a mí no me han hecho mella, porque yo voy a ganar la primaria. Gente, entre esos dos funcionarios se están colocando los correligionarios del Partido No Progresista para atender esa primaria. Y en cambio, ¿qué hace el gobernador del 32%? Se atreve a ir con Manuel Lavoie, el funcionario del Corp 3, y con el alcalde ex-vigilante del Departamento de Recursos Naturales, Edelmino Romero, a ir a inaugurar este tablado en un municipio que llueven las construcciones ilegales de muelles y de casas de millonarios invadiendo la zona marítima terrestre y el bien de dominio público. Este es el país que se divide entre el entretenimiento de juzgar la posición excesiva, porque no es que no sea noticia, claro que era noticia hablar de Ronaldo Jarabo y lo que hizo con Miguel Romero. Pero mientras eso ocurre, en la legislatura estaban confirmando a Yanira Raíces y a Cieny Rodríguez Troche, dos funcionarias que van a atender las agencias públicas que se elevan siempre, cada cuatro años, como los botines de funcionarios electorales para el Partido Nuevo Progresista cuando están en el poder. Ese es el Departamento de Educación de Yanira Raíces y ese es el Departamento de Educación de la familia de Cieny Rodríguez Troche. Y ambas con esas caras de funcionarias del Partido Nuevo Progresista se atreven, se atreven ir y establecer que no hay problema, que nosotros vamos para adelante. Y yo quiero llamar la atención de las dos fotografías de Cieny Rodríguez Troche. Imagínense si son, si son politiqueras, si son agencias que se promueven desde los funcionarios que le van a hacer la campaña todo el cuatrienio al PNP en las agencias públicas y van a actuar como funcionarios y candidatos. Que esos dos que ustedes ven ahí, que son unos jefes de ACUDEN y el otro subalterno, son candidatos hoy, uno de ellos en el caso del de ACUDEN, al comité, digo, ya es presidente del Comité Municipal de la Ares, a candidato alcalde de la Ares por el PNP. Imagínense si son PNP. Pero mientras, ayer se estaban divirtiendo con el asunto de Ronaldo Jarabo, estaban aprobando estos dos secretariados. Yo creo que es importante destacar aquí que la pregunta sigue siendo, y por eso hice una intervención corta que se conoce como Yo Pregunto, precisamente a cambio de que el Partido Popular Democrático dejó pasar a Cien y Rodríguez Troche y a Yanira Raíces, al Departamento de la Familia y al Departamento de Educación. ¿Cuáles son las posibilidades de que haya un canjeo de nombramiento? Bueno, definitivamente la posibilidad puede ser el Tribunal Supremo porque está disponible, hay una plaza en el Tribunal Supremo y no lo han podido llenar porque los dos candidatos o el candidato que tenía el Ejecutivo del 32%, no hay manera de que se lo acepten. En este caso, en ese caso solamente un ex, perdón, un juez del apelativo que es uno del juez que es impedido y que ha estado siempre a Soto Boche en pro de los proyectos judiciales con relación a la estadidad, perdón, la jurisprudencia con relación a la estadidad y asuntos gubernamentales. Por un lado y por otro lado está la oficina del Contralor que lo llena hoy la Contralora Yermín Valdivieso que está gratis desde el 2020. Gratis no es que no esté cobrando, claro que está cobrando. Y ella más que necesita Chavito porque sabemos que ha ido a incluso a Florida a bregar con sus contribuciones y toda la cosa. La oficina del Contralor, la oficina esta noche termina el nombramiento de la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones. Hay por lo menos 60 o 70 nombramientos entre jueces, fiscales y procuradores y procuradores de menores, procuradores de familia y también miembros de junta. ¿Cuál ha sido el el qui pro quo? Honestamente, yo lo desconozco hoy, pero yo estoy segura que el Partido Popular José Luis Dalmau no van a dejar que estos dos nombramientos hayan pasado porque son buenas y las vamos a confirmar y tú tienes derecho a que te las confirmes. Yo creo que definitivamente la estabilidad del Departamento de Educación sobre todo y el Departamento de la Familia eran importantes para el gobernador del 32% de cara a las elecciones por lo que le digo que es la ficha importante en el tablero de ajedrez que juega siempre el Partido Nuevo Progresista cuando está en el poder con relación a los empleados públicos y a los que le hacen la campaña. El gobernador del 32% no solamente va a tener una primaria sino que necesita de ahí del Departamento de Educación y el Departamento de la Familia la gente que estén con él y obviamente eso lo van a empujar Yanira Raíces y la propia Cieny Rodríguez que esos empleados sean los funcionarios de esa primaria porque están divididos ahora con la primaria de Jennifer González y definitivamente el gobernador del 32% se juega una carta de una alegada estabilidad para utilizar a esos mismos funcionarios sea él o sea Jennifer González obviamente le está apostando a que va a ser el candidato a las elecciones del 2024 y así poder sentarlo como los funcionarios que siempre están uniformaditos en las elecciones a favor para velar los votos del Partido No Progresista y recordemos que en eso Edwin Mundo es un as en velar los votos y hacer otras cosas diría la gente así que yo creo que es importante destacar como del entretenimiento Miguel Romero Ronaldo Rajarabo y ahora vamos por qué entretenimiento estos dos personajes se colaron y lo que supone para mí que se hayan colado El Pidio González está por ahí dice Vélez Maite por estas es que hay que sacar estos políticos mediocres de ambos partidos y poner a gente que trabaje para el pueblo dice Estrellita buen día Carmen y familia saludos a ti y cómo está la cosa en Arizona yo espero que no haga frío porque allí no hace mucho frío Elizabeth Soto lo lamento está por ahí Luc Crespo José Rodríguez el ñame con corbata de jugando payola dura estaba anoche culeco con los nombramientos imagínate tú bendito si esos son los que le dan chavitos para los anuncios María Pérez el Dalmago es tan mediocre que se habrá un acuerdo llegó con un amigote de Tomás Rivera dice María Pérez Elizabeth Silvestre y Yuyo González no se puede perderle perspectiva que el PPD necesita trabajar con su imagen como un ente de obstrucción para colgar muchos nombramientos vamos a ver vamos a ver vamos vamos al asunto de Ronaldo Rajarabo lo voy a discutir solamente en la línea de que la gente no se vota de los partidos a mí me llamó la atención que de hecho fue Aníbal Acevedo Vila entre otros que hablara de que no se votan de que uno los hace inconsecuentes pero a la gente no se vota de los partidos a mí me parece que esa es no solamente una política pasé en el desarrollo de los partidos políticos no solamente en Puerto Rico obviamente nos estamos circunscribiendo aquí es una política pasé que tiene tanta fecha como esta foto precisamente cuando Ronaldo Arabo quiso votar del caucus y votó del partido del caucus del partido popular a Severo Colbert por las diferencias fundamentales que tenía con ese líder del partido popular aquí está Rafael Hernández Colón sabemos que hubo una diferencia y una distancia total de Rafael Hernández Colón con Ronaldo Arabo que la última vez que corrió para tratar de ser y volver a ser presidente de la cámara fue precisamente en el 1992 y más tarde cuando hubo el escándalo de violencia doméstica de violencia de género en relación a Elizabeth Sallas Teresa Bengoa y Frank Cology Victoria Muñoz Mendoza lo sacó también de toda la posibilidad de ser un candidato a la reelección y le pidió un voto a la base del partido popular en contra de Ronaldo Arabo y lo logró Ronaldo Arabo no fue candidato yo creo que es importante traer ese contexto en este momento para un poco puntualizar desde donde habla Aníbal Acevedo Vila cuando dice que él difiere de Jesús Manuel Ortiz en términos de votar a una persona del partido popular porque a las personas en los partidos se les hacen inconsecuentes en lugar de votarse porque los partidos son para sumar y no para restar a mí me parece que esa es una vieja línea de que los países se constituyen democráticos a partir exclusivamente de los partidos políticos por un lado y por otro lado es la mala costumbre del liderato a mi juicio paternalista que tiene o ha tenido Puerto Rico cuando se habla de acá los hijos no se votan de la casa si a los hijos se votan de la casa cuando los hijos se apartan de lo que ha sido el respeto de lo que ha sido la capacidad de vivir en comunidad y en solidaridad con su familia a los hijos se votan de la casa cuando no hacen nada y viven de la ocurre en sus vidas que le hace daño en un caso a la familia y en otro caso a los países y los partidos si quieren seguir siendo piezas medulares del proyecto democrático en términos de la representatividad de que allí hay un sistema democrático de que una persona un voto etcétera etcétera tienen que escoger con quien quieren militar y si esa persona no le hace bien al partido que político hay que levantarse en cuatro y decir miren saben que para porra se acabó hasta aquí llegaste para pichón mucho voló ronaldo ranabo desde el 1992 y en el 2023 que lo vienen a votar y yo creo que es importante traerlo y esa es mi posición con relación a esas palabras de que la gente no se vota de los partidos sobre todo qué tipo de país ha creado el partido popular dejando gente como ronaldo jarabo y ahora me voy más ahora voy a poner a otro más como ronaldo jarabo y a severo a severo colbert no perdón perdón que me perdone severo colbert porque para mí tenía muchas eh severo colbert para mí tenía muchos defectos pero me parecía me parece que era una persona honesta muy contrario al hijo que crío a jorge colbert es de cuando el partido popular ha debido decirle a jorge colbert tú no representas lo que supuestamente representa el partido popular porque porque miren que le ha hecho a todo el mundo a todo el mundo en el partido popular jorge colbert para dejar de hablar habla mal hasta de él mismo pero hablar mal hasta de él mismo para agenciarse 120 y 130 mil pesos en salario por ejemplo como ahora como subsecret subcomisionado del partido electoral del partido popular entonces me dicen que hay que mantener a esa gente y hacerlos inconsecuentes no si esa gente se para precisamente en los medios de comunicación y dicen que son del partido popular y los representa el medio de comunicación y los legitima de eso estamos totalmente en contra no deberían estar siendo los expolíticos aquellos que lleven la discusión pública de los asuntos públicos del país no deberían ser como siempre ocurrido en toda democracia del mundo los periodistas que asumimos posiciones que tenemos análisis pero sobre todo que traemos y tenemos más allá de nuestro criterio personal y de nuestras creencias ideológicas tenemos información y se la ponemos ahí al país el país que decida pero yo creo que el contexto de esta comunicación hoy hay que revisarlo y hay que establecerlo este es el país del siglo XXI este es el país del siglo XX del siglo XIX donde no se podía votar a la gente porque porque había que sumar pero con qué suman si lo que están haciendo es restando porque no asumir la posición porque los colonialistas tienen el problema tenemos el problema porque todos somos colonizados obviamente colonizados no colonialistas yo me distancio totalmente de la colonia pero los colonizados tenemos el problema en efecto que nos han hecho creer que nosotros tenemos que juntarnos porque si no nos juntamos y no sacamos a la gente que lo está haciendo mal le hacemos así y le estamos le estamos le estamos traicionando a la patria no todo lo contrario denunciar al colonizado que lo que quiere es venir a hacerlo mal al interior de las instituciones incluidos los partidos políticos debería ser lo que ocurra y es como en la mesa usted en la mesa le dice perdóname fulano y tú no puedes respetar el espacio en que estamos te tienes que levantar y te tienes que ir porque yo no como con mis enemigos y a mí me parece que esa conversación se les parece si creen que es una conversación que no hemos hemos tenido la tenemos que empezar a tener cuál es el miedo de asumir posiciones porque el partido popular nunca ha asumido posiciones con relación al estatus pues ya es hora que asuman una posición ya es hora que acaben con aquella lema aquel lema de Hernández Colón de que el estatus no estén hechos claro que estén hechos pero ah que en este momento histórico tenemos que hacerlo de otra manera definitivamente las maneras cambiaron y los acercamientos cambiaron pero yo creo que es importante que hablemos de precisamente votar o no votar Jesús Manuel Ortiz pues Jesús Manuel Ortiz asumió una posición y él tendrá que cargar con esa pues mira yo creo que valiente claro incluso le está aplicando el reglamento si el reglamento dice que que una persona que apoye a otro partido político en este caso a otro miembro está sujeto a salir del partido pues ahí está lo activó se acabó Ronnie Jarabo que para mucho para Pichón mucho voló según José Manuel Ortiz y de esto yo creo que debemos partir a una imagen importante a una discusión que acaba de ocurrir esta mañana y es la discusión del caso una vez más de Mariana Nogales y el esfuerzo que está haciendo el partido nuevo progresista a través del departamento de Hacienda y el departamento de Justicia de que definitivamente el país esté clarísimo que lo que hay es una persecución sistemática en contra de Mariana Nogales y Victoria Ciudadana que definitivamente lo que denota es que están asustados para el 2024 pero antes de ir a eso yo quiero sí llamar la atención de otro tema que quizás bueno tiene que ver porque estamos hablando de la alianza y es el anuncio que hizo Juan del Mambo ayer con diferentes elementos del partido independentista personas que se acercan y son los que van a a establecer el programa de gobierno de cara a las elecciones del 2024 tengo que decir que me que me llamó poderosamente la atención que yo vea las mismas caras cuando hablo de las mismas caras no es porque obviamente sea mala cara pero obviamente Carlos Gorín ha sido un colaborador del partido no partido independentista puertorriqueño de toda la vida y ha sido una persona que siempre ha estado disponible Carlos Gorín repite repite la licenciada Jessica Martínez hay diferentes elementos que me llamaron la atención que vuelvo y digo son los mismos hay una joven que no conozco que me parece que fue la uní el único rostro más joven y está también uno que era candidato del partido independentista incluso en las yo creo que en elecciones como las elecciones del 2000 que ha sido también Edwin Grizarrimora también repite en este grupo yo esperaba más caras nuevas y yo creo que aquí se impone una pregunta que me parece importante para barajear y para seguir discutiendo en qué momento estamos escuché a Marcia Rivera el otro día haciendo lo que me parece fue un excelente análisis con relación al momento que vivimos en Puerto Rico de si estamos más cerca de una posible alianza para derrotar a esos dos partidos que han dirigido el país hasta el momento y yo creo que abonaría esta discusión esta línea que les voy a traer de la posibilidad de que el PIB no haya encontrado caras que quieran exponerse personas que quieran poner su nombre que quieran poner su rostro que quieran poner el cuerpo en un nuevo proyecto de país que tenga que ver con el PIB desde el punto de vista del ejecutivo y esa papeleta inclusiva que le voy a llamar así entre Juan Dalmau y la licenciada Ana Irma Rivera Alacén como candidata a la comisaría residente que de hecho mañana lo anuncia en una conferencia de prensa a las 4 de la tarde en el colegio de abogados y abogadas ¿por qué es la pregunta? porque fíjense que esa es la suspicacia que ha traído de alguna manera las personas que siguen el IESER y el propio IESER en la discusión de quiénes son el partido independentista en este momento quién es quiénes son las personas que se mueven alrededor del partido independentista y que le dan la posibilidad al partido independentista de estar en una papeleta inclusiva para el próximo año y esa es una discusión grande yo sé que hay mucha gente de Victoria Ciudadana que tienen ese ese problema con el PIB por lo que ha sido el PIB a lo largo de la historia y como en este momento eso hay mucha gente que no lo sana y eso es importante en la discusión hoy si es por eso que yo vi las mismas caras porque yo tengo que decir que tengo que pensar que hay algún elemento relacionado de eso que la gente está como que no se quiere identificar porque las veces que yo he hablado con María de Lourdes Santiago con Denis Márquez y con el propio Juan Dalmao me han dado la impresión de que están dispuestos y han negociado y han hablado y yo sé que las discusiones fueron bien fuertes bien sólidas que Fernando Martín dirigió el proyecto de la alianza desde el PIB otras personas en el Victoria Ciudadana como Manuel Rodríguez Banche etcétera sé las resistencias que tuvo el PIB y sé que no hubo ninguna resistencia a recibirle el nombre de Anaíma Rivera la CEM para la comisaría y eso va a ser importante a la hora de que el país se enfrente a la discusión y a la conversación de qué es lo que puede dar uno y otro y qué es lo que trae uno y otro y si estamos como dice Marcia Rivera cada vez más cerca por el altazgo por el cansancio por la frustración que tiene el país y tienen las poblaciones y los diferentes demográficos nuestros en ver un país cada vez más decaído desde el punto de vista social, político y económico y cultural y de cara a unas elecciones haya una posibilidad de que otra gente pueda asumir el país y en eso yo creo que va a ser importante esto de si vemos más caras nuevas o vemos las mismas caras me parece súper bien que hayan gente como Carlos Gorrín como el propio economista Edwin Irizarrimora que siempre ha estado ahí que hayan otros elementos nuevos me parece que el PIB se renueva con la figura de esa alianza con Victoria Ciudadana y Anaíma Rivera Alacén desde el punto de vista de lo atrás que siempre ha quedado en el planteamiento y en la defensa de las mujeres y en la defensa de las comunidades de la diversidad sexual como son las comunidades LGBT y eso yo creo que va súper importante y es a la médula así es que ahí lo dejo pero me parece que es importante iniciar la conversación porque es interesante cómo se está dando y cómo se están dando las movidas importante que digan esto el próximo domingo hay asambleas de ambos partidos Victoria Ciudadana tiene el suyo y el partido independentista tiene lo suyo qué va a pasar ahí se supone que ratifiquen los candidatos de uno y los candidatos de otro me parece estratégicamente muy bien que ayer haya habido una presentación de esa propuesta de gobierno que incluso incluye un QR que usted va a poder hacer propuestas y ellos las recogen y obviamente hablan desde dónde las cómo las van a integrar eso es totalmente digital y el 19 también Victoria Ciudadana haga lo propio pero hoy pero mañana Anaís Maribel Alacen va a presentar su por qué va a lanzarse como parte de la alianza a la comisaría residente ¿por qué? porque eso supone que ambas bases van a estar de acuerdo van a surgir los comentarios que surjan de ambas asambleas y después van a hacer un anuncio en conjunto y me parece estratégicamente fundamental porque si los dos hablan de participación tienen que darle la participación a su base así que va a ser bien interesante esas dos actividades el 19 de noviembre nada más y nada menos que el día de la colonización y conquista porque no olvidemos que no es no es descubrimiento no no es invasión así es que por ahí estamos vamos a lo último pero yo quiero que escuchen yo lo voy a escuchar también digo yo lo escuché en directo la introducción a lo que iba en términos de la denuncia que están haciendo los abogados de Mariana Nogales con relación a lo que pasó en sala el pasado viernes y que es súper importante que se asuma desde el punto de vista de que el FEI ha anunciado que va a acusar y que es una interpretación después de que hizo lo propio el secretario del departamento de Hacienda en una intervención el pasado viernes que le dijo al fiscal Ramón Mendoza que el testigo estaba cometiendo delito en relación a una pregunta de si él había radicado o llenado en algún momento se había como contador público autorizado se había puesto en posición de llenar planillas de contribución sobre ingreso y esto es bien importante porque coloca una vez más a Manuel Díaz Sardaña como perito del FEI pero también como esa persona que está activo en contra en el trabajo del FEI en contra lo que su defensa la defensa de Mariana Nogales ha llamado persecución en relación a Mariana Nogales y a su madre como personas que alegan ellos cometieron fraude en sus planillas de contribución y en las planillas corporativas en el caso de Rita Molinelli Freite vamos al video y volvemos al análisis abogados ya sean personas privadas o lo que sea el estado no puede utilizar su autoridad para intencionalmente violar los derechos y menos aún en un proceso criminal donde está envuelto el derecho del acusado a tener una representación adecuada una representación legal adecuada y a defenderse de los cargos que le están imputando en su contra esta denuncia ya ha sido hecha al departamento de justicia al secretario de justicia en el día de ayer el licenciado Marzán le ha enviado una carta al secretario de justicia donde le copia una carta que también enviaron al departamento de hacienda al secretario de hacienda donde denuncian esta situación e invocan sus derechos invoca su derecho a que a que el estado intencionalmente no le viole los derechos civiles y constitucionales en esa carta es importante de la cual le hemos dado copia en esa carta del abogado del licenciado Marzán cita también y incluye copia de una carta anterior donde él como abogado representó a otros abogados que le hicieron lo mismo que el departamento de hacienda en esa carta que le incluimos en los documentos que le estamos entregando se incluye una carta donde el licenciado el abogado de Martínez Echeverría abogado de del licenciado Marzán llama la atención de que este no es el primer caso y que hay un patrón de esta situación donde el departamento de Hacienda anteriormente ha hecho ha tomado represalia o ha intentado tomar represalia con abogados que han representado a contribuyentes ante el departamento en situaciones de posibles acusaciones criminales también así que esto no es nuevo aparentemente es un patrón lo que estamos viendo de que funcionarios de alto nivel del departamento de Hacienda han cogido la costumbre de tomar represalia contra abogados que defienden los derechos constitucionales y los derechos de su cliente en situaciones como la del caso nuestro de Mariana Nogares además nosotros los tres abogados que estamos aquí ante ustedes también le presentamos en el día de ayer una carta al secretario de justicia pidiéndole que investigue esta situación pidiéndole como les dije que como esta situación es violatoria o hay una posibilidad de violaciones a las leyes estatales y las leyes federales que rigen esta materia que se investigue esta situación y se tomen las medidas que haya que tomar para evitar que esto siga ocurriendo incluyendo el asunto como el perito nuestro y esa amenaza que se le ha hecho que no tiene fundamento alguno de que en el medio del proceso imagínense ustedes a un testigo de cargo que sabemos sabemos que lo que está testificando es sobre todas las deficiencias que ha tenido la investigación del departamento de hacienda en este caso saben ustedes que han tenido que traer a un contratista del departamento de hacienda que tiene un millón de dólares en contrato y lo han tenido que traer un ex secretario de hacienda para tratar de lavarle la cara al departamento en este asunto y saben lo que ha ocurrido en sala y esa persona intervino con el fiscal en el medio de la sala para llamarle la atención al fiscal de este asunto y el fiscal posteriormente dijo que los funcionarios del departamento de hacienda iban a acusar a nuestro perito en el medio del caso todo el mundo aquí no hay duda y sabemos que la diferencia razonable de este asunto es que eso que no tiene ni pie ni cabeza porque no hay ninguna actuación que pueda ser delictiva del señor Marzán no tiene otro propósito que no sea intimidar al señor Marzán intimidar a estos abogados en la defensa del caso con el propósito de afectar la defensa y con el propósito de hacerle daño a nuestros clientes así que nosotros no nos vamos a quedar callados de esta situación en estas cartas hemos sido enfáticos en decir que los abogados no vamos a tolerar que el estado utilice su poder para abusar de esta forma y para llevar a cabo este tipo de acción con el propósito de afectar el desempeño de estos abogados en el cumplimiento del derecho constitucional que tiene Mariana Nogales y su madre de representarse adecuadamente y de poder levantar todas las defensas que tienen en el caso y esto es un atentado que hay que denunciar con fuerza porque no se puede permitir lo único que no está en ese audio es la explicación de donde sale precisamente la intervención de los abogados diciendo hoy martes después de que esto fue el pasado viernes que el departamento de justicia tiene que explicar y el departamento de hacienda si esas investigaciones se están haciendo precisamente en represalia a lo que ha sido ese perito el licenciado Ángel Marzán en contra de la posición contrarrestando como tiene derecho a como tiene derecho la defensa de Mariana Nogales y de Rita Molinelli contrarrestando lo que ha dicho el perito Manuel Díaz Saldaña lo que no está en ese audio lo dijeron más tarde en la conferencia de prensa es como surge según los abogados hubo una intervención el pasado viernes en medio de la discusión el interrogatorio del perito Ángel Marzán que precisamente establece cuáles fueron las irregularidades Ángel Marzán Santiago en el caso de la investigación sobre las planillas de la representante Nogales Molinelli su madre la corporación su madre Rita Molinelli y la corporación Oceanfront Villas las conclusiones para los tres imputados son erróneas y completamente especulativas dice Marzán Santiago sobre lo que dijo en sala el propio Manuel Díaz Saldaña ex secretario del departamento de Hacienda y nombra cómo es que se dieron esas irregularidades en ese momento hay una pregunta de parte de uno de los abogados en este caso José Andreu sobre si él había sido un CPA que llenaba planillas de contribución sobre ingresos y Manuel Díaz Saldaña el 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 testigo contestó y Manuel Díaz Saldaña que está precisamente entre el público ya dejó de ser un perito de la fiscalía ya dejó de ser contrainterrogado pero está allí porque es un contratista a un millón de dólares del departamento de Hacienda se levanta y llama a Ramón Mendoza que es uno de los fiscales del caso con la fiscal Subna Fuster en ese momento Manuel Díaz Saldaña le habla al oído se lo lleva hacia afuera habla por espacio de 20 minutos aparentemente en un salón en otro salón de sesiones allí mismo en el tribunal de San Juan y cuando regresa el fiscal Mendoza se dirige al tribunal y le dice al tribunal que ellos van a acusar al licenciado Ángel Marzán Santiago precisamente por lo que contestó en relación a si radicaba o no radicaba planillas de contribución sobre ingreso el problema es que ahí no está claro el contexto de cuál es la acusación lo que tienen claro los abogados de la defensa de Mariana Nogales y de la licenciada Rita Molina y Freites es precisamente que fueron las palabras de su testigo perito y contratista del departamento de Hacienda Manuel Díaz Aldaña la que provocaron que Ramón Mendoza le informara al tribunal que van a acusar por su testimonio al licenciado y contador público autorizado Ángel Marzán Santiago y que dicen los abogados de la defensa de Mariana Nogales y de Rita Molina pues que definitivamente esto una vez más una persecución de parte del departamento de justicia empezaron refiriendo el caso ético de Mariana Nogales con un chisme de motivado políticamente de Tomás Rivera Chatz y siguieron al punto de que ahora son capaces de ir contra ellos si son capaces de ir contra el perito son capaces de ir contra ellos como abogados porque se colocan de frente a darle la posibilidad a una ciudadana que se que se esté representando adecuadamente en contra de las acusaciones del estado cuando se supone que ese es el derecho pero lo más grave de todo esto es que el licenciado Andrés Hujable precisamente de lo que nosotros hemos hablado aquí que son las posiciones del secretario del departamento de justicia Francisco Pareja Licea que haya funcionarios del departamento que haya un secretario del departamento que haya un ex secretario del departamento de Hacienda que se atreva a decir que hay un perito de un caso criminal en contra de una representante y de su madre que ahora está violando la ley en el contexto de ese pleito ¿por qué? porque definitivamente este es el poder del estado en contra de los ciudadanos que le están cuestionando el poder que tienen de pisarlo y de discriminar en contra de ellos por razones ideológicas porque este no es otro caso nada más que de un caso ético que se vio en la cámara de representantes y el departamento de Hacienda y el secretario del departamento de justicia Domingo Emanuele fueron los primeros que fueron y siguieron el caso ético para querer establecer que había un caso de fraude contributivo y traer a Rita Molinelli Freite la madre de Mariana Nogales ¿y qué es lo que hace con ello? el secretario el bien llamado influencer del departamento de Hacienda Francisco Párez Alicea salir cada vez que puede como salió el viernes pasado a inventarse un caso contra unos contratistas que no era otra cosa para tratar de destruir la defensa de Mariana Nogales de que esto es persecución selectiva pero no conforme a eso fueron el viernes y le dijeron precisamente al juez del caso Ramón Mendoza que el departamento de Hacienda iba a referir el caso a justicia porque Ángel Santiago podía tener una cometió delito cuando habló sobre que en algún momento radicó preparó planilla gente este este no es el caso más claro de la persecución selectiva y las carpetas en el siglo XXI las carpetas no quedaron en el siglo XX todos sabemos lo que hace el departamento de Hacienda y hace el departamento de justicia contra todos aquellos que nos revelamos y denunciamos lo que está haciendo el Estado y si no le tengo una buena una mala noticia al departamento de justicia y al departamento de Hacienda nosotros hemos visto como nos han parado han parado detenidos los pagos a nuestro que tenemos derechos como contribuyentes hemos visto como han venido policías solamente a dar boletos de tránsito aquí en el área donde estamos en Atorrey hemos visto ¿por qué? porque somos Carmen Anita Acevedo y Bonita Radio y vemos como discriminan con nosotros y no nos envían información pública y no nos incluyen en los atención editores lo vemos todo el tiempo pero que se atreva a ir el departamento de justicia y el departamento de Hacienda contra una persona que está ejerciendo su derecho de ir a testificar como perito porque hay dos personas que se están defendiendo de las acusaciones del Estado que le pruebe su una fuster Ramón Mendoza y el que se meta del FEI con evidencia a Mariana Nogales y a todo el que acuse con evidencia de que tienen razón pero no vengan a amarronar casos amarronearlos como han hecho con este caso y con tantos otros no es justo eso no se supone que fue lo que fue hacer Nidia Coto Vives al FEI a tratar de limpiarse de participar de todas las administraciones más corruptas de este país desde la Junta de Libertad bajo palabra desde la Secretaría de Corrección y por ahí para abajo porque son más PNP que del país que se supone que trabajen ¿qué va a decir ahora el Secretario del Departamento de Hacienda? que está bien justificado que le pague un millón de pesos a Manuel Díaz Saldaña para ir allí a qué a mentir o a tratar de hacerle el trabajo a Ramón Mendoza al fiscal y a Zulma Fusten porque no tienen la evidencia y ellos lo saben ¿qué se supone que esperemos ahora? que el Secretario del Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia hagan otra conferencia de prensa para decir cómo los funcionarios electos de Victoria Ciudadana del Partido Independentista violan la ley porque ellos son ejemplo ejemplo de la pulcritud con la chequera del pueblo de Puerto Rico ¿cuándo es que les vamos a decir que ustedes son correligionarios de todos aquellos convictos por violar la confianza y burlar la confianza del pueblo de Puerto Rico cuando fueron electos y fueron convictos por corrupción los correligionarios suyos y también empleados públicos cuando le hacemos esa lista para que a él le encanta traer estadísticas para traer estadísticas de lo bueno que han hecho en el gobierno de Puerto Rico es una denuncia bien sólida es una denuncia fuerte enviaron cartas al Departamento de Hacienda al Departamento de Justicia hasta ahora nadie contesta pero ahí está Ángel Marzán Santiago otra víctima de la persecución precisamente porque está defendiendo la posibilidad de que Mariana Nogales y Rita Molina y Ferri te salgan por la puerta ancha porque no hay causa porque no haya causa de que violaron ninguna ley tuvo un caso ético y Mariana Nogales ahí está y es su responsabilidad y asumió la responsabilidad y la gente asumirá también la suya cuando diga si están de acuerdo o no están de acuerdo de que vuelva a ser representante pero ahí está marronear los casos siempre queda feo porque siempre hay una esquina que no cuadra vengan con la evidencia cuando vayan cuando fueron a la escuela de derechos le dijeron es con evidencia es con más nada es con evidencia que se prueban los casos así las cosas yo los veo recuerden que estamos aquí a través de Paypal tarjeta de crédito pueden seguir aportando nuestro proyecto hágase durante frecuente lo pueden hacer a través de bonitarradio.net fundacionperiodismo.com fundacionperiodismo21.com y ATH Móvil Bonita Radio ATH Móvil y Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil gracias por estar por ahí viene Rodrigo Terogoico con su almuerzo deportivo sintonícenlo compartan y nos vemos a las 5 en que palo es noticia Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por Vanilla Gift Card Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro Mi Buen Vecino Café y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 cero cero mitad radio esto no es un cuento esta es la verdad 00219 ogle . . . .